Hola chicas y chicos cómo están el día de hoy espero estén bien bueno bienvenidos a club de cocina de ama cocina de ama va a ser enchiladas de mole poblano con pollo entonces ingredientes aceite para guisar el mole sal al gusto caldo de pollo queso blanco queso queso monterrey aquí están las tortillas de maíz el pollo ya lo cocí ya lo deshebre el pollo lo cocí con una cabeza de ajo y un cuarto de cebolla y tengo la cebolla para guisar el mole entonces pues vamos a empezar miren aquí tengo este sartén ya está caliente y vamos a poner poquito aceite poquito aceite para freír la cebolla entonces miren aquí está aquí tenemos este sartén me encanta este sartén aquí vamos a avisar la cebolla vamos a esperar que se caliente un poquito más porque está calentito pero no tan caliente bueno entonces ahorita les enseño vamos a poner a freír esta cebolla miren es un cuarto de cebolla pero normal vamos a freír ahí nomás que se que se citrone la cebolla entonces ahorita que se citrone la cebolla entonces ahorita que se citrone la cebolla vamos a poner la mitad de este mole ya depende la cantidad que pues que voy a acercar aquí en verdad si quieren hacer mucho mole pues pues le ponen una entera para que salga bastante pero yo no voy a hacer tanto voy a hacer más o menos unas 30 enchiladas pero ahorita les enseño y tengo una taza de este es este es medio litro medio litro de caldo de pollo con esto es más que suficiente para hacer nuestro molito entonces miren aquí ya la cebolla ya se ya se arrisó ya se citrone o no entonces vamos a poner el mole lo vamos a poner así en vivo porque cuando eche el caldo lo voy a lo voy a a disolver con el caldo ok no lo quise disolver antes sino aquí lo vamos a echar aquí lo vamos a rizar miren vamos a poner un poquito más de miel hay que ser como siempre digo hay que ser este generosos con nuestras comidas con todas nuestras comidas todo lo que hagamos hay que ser generoso entonces ni se imaginan como huele de bueno este mole está buenísimo a ver vamos a revisar la temperatura porque queremos que esté bien bien caliente verdad este bien caliente entonces ahora el siguiente paso le vamos a ir poniendo el caldo pero poco a poco ok miren ahí lo vamos a poner a mi me encanta este mole, este mole es por blanco se hace a mano se dura muchísimo para hacer un mole de por blanco porque lleva muchísimas cosas entonces vamos a dejar que hierva el molito ahorita que hierva el molito entonces le vamos a poner el pollo y luego les voy a enseñar cuando ya esté hirviendo para pues ahorita que hierva el molito le ponemos el pollo porque hay que hacer todas las tortillas pasarlas por el aceite nomás se pasa la tortilla por el aceite así se pone, se saca y ya bueno miren no me lo van a creer porque pues no lo están viendo desde allá porque no se alcanza a ver pero este molito ya está hirviendo y huele si supieran que rico huele a enseñarles a ver si se alcanza a ver en la cámara como está hirviendo miren este mole ya hirvió entonces ahora que vamos a hacer vamos a echar el pollo a veces yo lo hago el pollo blanco así y nomás he hecho la tortilla al mole pero ahora lo vamos a hacer diferente porque también de esta manera queda muy bueno muy rico, riquísimo entonces vamos a dejar que se impregne el mole en el pollo si miren aquí está el mole encernado en el pollo entonces vamos a vamos a freír todas las tortillas y ahorita se lo enseñamos le seguimos enseñando como vamos con este proceso bueno miren ya estoy terminando las enchiladas nomás le mojé la tortilla porque ya la hicimos en el aceite entonces le voy a poner poquito pollo el pollo ya tiene el mole así entonces le vamos a poner queso miren mucho queso bastante queso entonces las puse en el microwave pero las pueden poner en el horno aquí están y también le estoy poniendo crema porque hay personas pues que les gusta con crema nosotros les gusta con crema y luego le puse cebolla ahí entonces la voy a probar para darle el visto bueno a nuestras enchiladas salen bien ricas prueben prueben esta receta y muchísimas gracias de antemano a todos los que nos están siguiendo en todas nuestras plataformas y los invito a que miren el video y le den like compartan y así cuídense y Dios nos los bendiga y hasta la próxima bye 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 bye